Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar contando hoy de manera un poco didáctica cómo os podéis estar moviendo por el mapa, cómo podéis lidiar contra un top laner que en este caso termina siendo un enfrentamiento bastante difícil Si tuviera que hacer alguna especie de listia como de campeones contra los que Poppy no lo lleva muy bien ahí arriba estarían Echo, Vayner, Kennen, Vladimir Vladimir sobre todo porque nos termina desgastando pero bueno, también tenemos objetos que nos sirven para ir aguantándole bastante bien y recuperar vida pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿vale? chavales, lo importante es saber siempre si delante vais a tener una Neko que está centrada en ir a AP o AD eso al principio nadie nos lo va a llevar podéis ver cómo tiene mejora glacial y teletransporte entonces, de momento no lo sabemos pero las peores Bulls contra Poppy para Neko o sea, si ella de verdad nos quisiera terminar reventando se tendría que hacer AD es algo que no se ve tanto porque ya fue nerfeado hace muchísimo tiempo pero como os digo, en un principio si se termina haciendo AP se termina haciendo bastante aguantable siempre y cuando falla alguna habilidad si esa de aunque falla habilidades termina siendo un infierno de verdad que termina siendo un infierno este maldito encuentro así que bueno, poniéndoos más en detalle esta partida está hecha o al menos los celos de esta partida de ranking de clasificatoria está hecha entre diamante 2, diamante 3 así que los oponentes más o menos van a estar entre esos celos, ¿de acuerdo? y bueno siempre, vale, siempre que vayáis a empezar tenéis que tener mucho cuidado también en este arbusto que no sea que os vayan a querer que os vayan a querer esperar ahí como para castigaros un poquito más Neko se lo puede permitir ya que tiene un root y de momento aquí marcamos que está Kaling pero bueno, la vemos que está también abajo y es la Neko que está, interpretamos que la Neko que está transformada, ¿de acuerdo? también es interesante otro concepto si nunca, si nunca vais a ver que vais a tener una línea difícil podéis marcarle al jungla al principio como diciendo mira, tengo aquí arriba una Neko tengo aquí arriba un tipo de personaje que no tiene método de escape hasta nivel 3 o sea, hasta nivel 3 ya no se puede transformar en otro tipo bueno, no puedo dejar el clone y correr un poquito más así que sería interesante de que un Lee Sin viniera siempre a hacer una aquí a nivel 2 como veis no lo va a venir a hacer porque han hecho los golems ya se va para abajo entonces va a querer jugar entre el medio y bot y lo que os aconsejo, pues viendo este pequeño desarrollo es que puséis y me diréis ¿pero qué estás diciendo Tidus? es que esto es tan loco, ¿cómo le voy a pusear a un mago? al principio, al principio veis como nos está castigando la Neko no la podemos alcanzar fácilmente y ahora mismo está viniendo la Kinti gracias a que hemos puesto el guarda aproximadamente a partir del 250 que yo siempre os digo, esa marca de tiempo es muy 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 importante porque casi siempre los cúmulas han terminado los campamentos más importantes y es entonces cuando vienen a gankear porque luego se hacen el cangrejo, ¿de acuerdo? entonces, veis que estamos sucediendo lo mismo con el Lee Sin, aunque Lee Sin está por abajo y como digo, es muy muy importante que delante de un campeón que os genera de por sí mucha presión que vosotros le negáis la presión haciéndole más presión ¿vale? entonces, la manera de no sufrir mucho con Neko es pusiéndole la línea pero teniendo la suficiente visión como para neutralizar a su jungla y que no se lleve con ello ninguna ventaja más allá de deciros este encuentro es una absoluta mierda es muy difícil, tenéis que tener muchos reflejos, muchas caderitas y que a la vez tenéis que intentar haceros objetos de movilidad llegado el momento ¿vale? o sea, lo más interesante de este encuentro es si vosotros, mal, menos mal, que aquí el Lee está sacando un muy buen resultado con ese gankeo bueno, a medias, a medias, a medias bueno, de momento no vamos tan mal sin embargo, tenemos que hacer una vuelta apresurada porque Neko nos está reventando pero es aquí donde os digo como aún no tenemos suficiente información vamos a tener que lidiar con la decisión de simplemente hacernos botas para tener movilidad y esquivar y vida porque la vida es muy necesaria delante de los casters ¿vale? más, ahora veis que Neko tiene la línea por la delantera Lee Sin nuevamente está haciéndose los crux sería un buen momento dentro de sus tiempos ¿vale? dentro de su tiempo que si él terminara se viniera aquí con nosotros y nos echara un cable así que prestad mucha atención a lo que vaya a hacer la jungla a continuación sobre todo si Neko no puso ningún ping guard en el tribus ¿vale? veis que está haciendo el gesto de querer venir de hecho Neko se posiciona aquí fatal y Lee Sin lo hace muy bien de hecho aquí os voy a contar os voy a contar otra cosilla que tiene que ver con respecto al muro y cómo flashear bien pero Lee Sin lo hace muy bien porque no gasta la Q hasta que viene que ella termina gastando el flash y es que para tirar un flash efectivo, 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 efectivo en esta pared lo tenéis que hacer en la parte del tronco inferior es decir visualizad, mentalizados de la zona como es y siempre retirar el flash cuando estéis por debajo del tronco por la parte inferior porque si no el flash no sale o si no si yo que sé os vais a dejar los dientes como la Neko y no quiero que os dejen los dientes de popi que bien bonitos que los tiene esos dos colmillitos vale nuevamente nuevamente vale aquí veis veis como dentro de las posibles builds malas o sea dentro de todo el horror que supone tener una Neko arriba vamos a tener la build más beneficiosa para nosotros o sea se está haciendo una build totalmente de apea no está beneficiando para nada lo que vienen a ser sus ataques básicos con lo cual el hábito del espectro es un objeto que se tiene que comprar sí o sí ¿de acuerdo? vais a ver ahora como se cambian las tornas vamos a poder entrarle vamos a poder hacer intercambios muy beneficiosos pero todo va a ser gracias al hábito y a las gotas que tendremos ya veréis más más nuevamente ahora mismo no lo hemos podido hacer pero es muy importante siempre que compréis o sea siempre que vayáis a querer tomar un poco la delantera haciendo iniciaciones es importante que pongáis wards aunque yo ahora mismo acabo de volver aquí no tengo ninguna ward parece ser que Lee Sin lo sigue intentando abajo pero no ha tenido bueno no ha sido muy afortunado y ahora está la Kindred o sea ya mismamente se ha metido en los contratos y no ha tenido mucha fortuna pero aquí aquí dejando de lado Lee Sin aunque esto reconozco que es malo vale en parte ha terminado siendo malo por una razón y es que he perdido un mago hemos terminado perdiendo un mago pero siempre que veáis que el aneko termina gastando habilidades en los minions o que os podéis beneficiar del mero hecho de que ha tirado una habilidad y no os ha dado esa habilidad entrarle intentado entrarle intentar mejorar vuestros amigos de a vuestro conteo de minis que yo estoy aquí fallando pero mirad cómo estamos continuando con el concepto inicial hacer presión por si sucede algo en la jungla poder siempre 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 movernos rápido y ayudar y a la vez mientras estemos haciendo presión vamos a tener a neko medio controlado y vamos a sobre todo vamos a poder asistir aunque la lástima es que se nos ha muerto otra vez el jungla pero bueno vale veis que veis que el ser el doble de agresivos de lo que podría llegar a ser neko siempre nos va a beneficiar si ella dentro de sus capacidades os se sobrepone a la hora de empujar vais a ser un cero redondo en la partida de acuerdo yo no os digo que esta es la partida idílica esta es una partida normal para nada es una partida normal porque puede pasar de que el jungla nos venga a ayudar le estamos sacando cierta ventaja porque hemos conseguido dinero gracias a la muerte o sea hemos pillado ventaja en este carril gracias a su propio error pero si no se diera el caso y fuera es 0 0 normalmente sigue siendo una línea en la que se sufre se sufre muchísimo vale nuevamente más datos siempre que sea el enemigo el que se vaya al avance dejar como mínimo que la línea esté debajo de su torre y pierda esa propia oleada o al menos intentad volver para cuando salen los propios cañones ya que es la única oleada que permite volver con cierta seguridad porque son muy difíciles de matar y al menos os dará tiempo a volver y así no perderéis tanta marca de minias esta esta es una pequeña un pequeño inciso de cómo podéis terminar mejorando el farm y denegando o al menos y ensuciando la marca de formado del enemigo y bueno ya veis que el leasing se está haciendo el dragón por abajo la que y aquí es muy inteligente aquellos que seáis junglas hacerlo siempre que salga una marca de kindred por arriba intentad si hay objetivos al otro lado hacerlos porque kindred siempre va con los ojos de esas marcas y ahora ya mismo sabemos que ha tomado la marca porque ha desaparecido y lo más probable es que el cangrejo ya esté tomado por ella vale así que pensad eso mismo a veces tenéis podéis tener esos pequeños chivatos y si me con nuevamente veis que la ya tenemos cierta ventaja tenemos botas tenemos mucha resistencia mágica si veis claramente que le podéis están entrando y desgastando esto se termina convirtiendo en una especie de línea en la que ya surgir con ventaja inicial maite al del último y seguirle metiendo presión y sobre todo no hagáis soler o sea nunca hagáis un olín contra el eco si aún tiene el ulti pendiente y a la vez a la vez el planteamiento de que quien va por las marcas al menos a mí me ha hecho quedarme hacia atrás con cierta seguridad de saber de que ella podría responder fácilmente mientras el leasing aún sigue sacando provecho de de lo que puedo sacar agua sacar provecho se está muriendo más que krillin en dragon ball este hombre se está muriendo más que krillin en dragon ball pero no pasa nada chavales no nos liamos con eso liámonos en hacer lo que tenemos que hacer arriba y entendemos sacar un buen partido de esta partida y como digo pues bueno sabemos que en eco no tenía nada de vida vamos a empujar un poco vamos a intentar pear la placa y volveremos ya porque no queremos no queremos ser muy avericiosos aunque intentaremos sacar lo máximo que podamos esta vez y bueno que más os diré sé que es probable de que no a gente esté conociendo el canal que haya visto otras series o sea este canal o esta comunidad esta comunidad del que estoy montando aquí para aquellos que seáis más nuevos si no hayáis visto la trayectoria del mismo os digo tengo vídeos donde trolleo porque vosotros me lo pedís tengo vídeos donde simplemente hablo de las cosas cotidianas para que estéis un poquito en la actualidad o en lo que yo me termino moviendo y que me genera inquietudes en mi vida y bueno siempre y cuando no encontréis una partida como esta narrada y os interese solo lo narrado y no pues yo que sé mis ideas mentales buscan vídeos que pongan el título como ser mind poppy o simplemente si veis que el título es hoy hablamos de y tal pues sentiros identificados que al menos estoy intentando llevar el canal por una línea bastante clara en lo que se refiere entrar al vídeo saber lo que os vais a encontrar vale fijaros nuevamente como os decía lo de la marca de kindred y hemos conseguido hemos terminado consiguiendo crisis se llevará el heraldo gratis y quien le fue abajo a intentarse llevar nuevamente la marca está claro está claro que la situación no siempre va a ser favorable pero si en este caso sois vosotros los carries y veis que les insestación del heraldo y te robaré ese cruz o ir a robar ese campamento simplemente moveros robarlo aunque aunque aquí voy a añadir un dato me gusta que el leasing decide a venir aquí arriba a meter el heraldo contra la torre pero lo más sensato es casi siempre esperar que se muera el top laner que se muera o que al menos lo hayamos podido bajar un poquito los humos aunque aquí bueno ella simplemente nos ha respetado muchísimo pero creo que la torre en cierta manera se hubiera podido defender bastante mejor oh dios mío Yo no sé si es que este este náutilos es jesucristo que verás que se está llevando una cantidad de muertes Madre mía Bueno vamos a ver ahora si podemos llegar y nos podemos llevar algo Aunque aunque la que viene aquí lo termina jugando muy bien nos ha seguido también a neko y ahora mismo está algo expuesta Está algo expuesta pero es que está viniendo también todo su equipo y de aquí hay que Ha tardado mucho el vladimir en venir O sea dentro de las posibilidades de cada equipo aquí el vladimir ha estado muy pero que muy muy lento pero bueno ya una vez ha llegado ya veis la vaina que no pero ahora se ha flipado se ha terminado flipando Lo de vivir están estando completamente solo no es nunca es una buena idea nunca 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 te puede pierden a ti no es como habéis visto te puede anclar y te puede humillar Y bueno hablándoos más de mis inquietudes que bueno siempre me gusta hablar un poquito más aparte de cosas de lol Lo escribí ya en el chat de la comunidad a lo mejor hay gente que no conoce no sabe lo que es el apartado de la comunidad pero si vais al inicio de mi canal veréis que hay un apartado de comunidad donde escribo y explico cosas En la última publicación que hice os hablé de que me siento muy contento me siento muy orgulloso de haber creado el canal tanto este como el de tweets y la verdad es que me siento muy contento me siento muy contento de tenerlos a vosotros de tener la posibilidad de hacer algo que tanto vosotros no se os termináis beneficiando termináis encontrando útiles y sobre todo la parte en la que os divertís porque para mí es como un pequeño sueño y vosotros soy las personas que me estáis ayudando a cumplir este pequeño sueño porque yo lo sigo haciendo porque siempre que subo algo veo que estáis motivados veo pues lo pasáis bien bueno aquí nuevamente krillin sin fuerza ha vuelto a ir al otro mundo pero bueno vamos a ir en busca de que para nuestro vídeo vamos en busca de las bolas de dragón y como digo al final no hay mejor cosa que encontrar aunque sea dentro de nuestras posibilidades posibilidades o dentro de las posibilidades que podéis tener vosotros en la vida que llamemos led toda a toda aportación o toda toda cosa que hayáis invertido a vuestro tiempo que encontréis que al otro lado sirve que al otro lado hay un feedback y yo me lo estoy encontrando siempre que subo cosas así que nuevamente os digo seguir quizá aquí no está tomando la mejor de las decisiones pero porque os digo que no toma la mejor de las decisiones porque si hubiera estado acompañada de nautilus quizá aquí nuestra civil se hubiera muerto pero gracias a dios estaba arriba y aquí pues nada está muerta está está completamente muerta en casa de nada mismo está fuerte bueno y lo que sigo diciendo que de verdad me siento muy contento muy satisfecho de seguir subiendo cosas que al final las cifras se diga a lo que se diga las cifras son importantes o sea me gusta como el canal puede crecer como puede llegar a crecer en un futuro como simplemente pues la gente se va quedando con lo que le gusta más o le gusta menos pero aunque no tenga una ambición aunque no termina teniendo yo la ambición de convertir esto en mi trabajo porque es que el vivir de esto es una absoluta locura me gustaría tal y como dije en la publicación me gustaría que si de verdad encontráis de corazón que este contenido es útil es divertido lo estáis disfrutando que utilicéis los botones que tenéis abajo que os proporciona youtube como para compartirlo en las redes sociales es sumamente importante que lo hagáis porque a día de hoy aunque tengamos una retención en los vídeos buenísima más que algunos canales grandes porque he ido preguntando por ahí y tengo una retención buenísima youtube me sigue considerando insignificante entonces no me apenas me recomienda en vídeos que encima en los vídeos que he visto que más recomendados son en ser vídeos que no tienen nada que ver con mi temática entonces la capacidad de captación que yo tengo dentro de mis posibilidades casi no la así que chavales si perteneceis a grupos de lol de whatsapp de facebook de otras redes sociales como me habéis ido comentando lo único que os pido no que hagáis spam discriminado sino que lo compartáis digáis hostia mira hay alguien que busca como manejar propio como llevar un poco la toble en cómo terminar siendo útil aunque os digo también que no no todos los personajes terminan jugando en todo como pop y personajes como irelia personajes como pueden llegar a ser los asesinos o otros bruisers suelen a abusar aún más de la suelen abusar aún más de la de la soledad de lo que supone empujar un carril en sí cuando en esos casos pop y decide más Tomar los recursos que ha conseguido invertirlos en estar más con el equipo vale aunque bueno siempre se puede tirar el tp pero en muchas de las ocasiones aunque tengo el tp termino yendo con ellos porque a veces son incapaces de aguantar más de tres segundos vivos Y como estoy diciendo pues considero ya que después de tantísimo tiempo después de tantísimo tiempo invertido en tweets sé que no llegamos al año aquí en youtube pero creo que ya hemos alcanzado unas cuotas de calidad que son muy buenas tanto por cómo se puede llegar a escuchar el audio como se ven las partidas o sea general esto ya termina teniendo una calidad que tienen muchos canales grandes y nada me haría más feliz que no empezarás a compartir y que al final consiguieramos que el mazo de pop y bueno al mazo de pop y no al mazo que le den un poco porque podríamos cambiar el arma pero lo que termina siendo pop y como campeón no nos vamos a cagar en el legado de orlon pero lo que termina siendo lo que hacemos con pop y todo lo que representa de poder apoyar de poder simplemente estar aplicando en este videojuego me gustaría que muchísima más gente se pudiera beneficiar así que chavales lo digo nuevamente eso está en vuestras manos si conocéis algún lo que se llamemos de foro grupos de whatsapp o de cualquier cosa pensar siempre que al final al igual que vosotros me descubristeis hay mucha gente que a lo mejor está deseando conocerme y solamente vosotros tenéis esa posibilidad de darme a conocer y bueno y bueno ya está no dentro de esto ya tampoco no me gusta como mucho pedir este tipo de cosas porque es como a veces que siento que meto a la gente en compromisos vale y es que bueno simplemente tenía la necesidad de decirlo porque he visto os digo es así como anécdota yo también sigo streams sigo directos y he visto como simplemente con una acción del streamer pidiéndolo ya os hablo de canales relativamente medianos grandes como en un solo día un canal que tenía un crecimiento orgánico quizá de 20 seguidores en un día ha conseguido que 400 500 personas nuevos le sigan porque gracias a todo el movimiento y aquí seguir Y aquí si ver se termina a ver chicos siempre os digo vale siempre que vuelva alguien de la base alguien siempre que va la base todo el mundo debería de volver a la vez Y mucho menos un carro debería de estar poniendo la cara para mirar que hay en los arbustos esto lo que termina haciendo aquí si ver es una es una novatada una auténtica novatada Y es eso pues que al final También también hablando de más anécdotas vi de hace tiempo como un hombre un hombre de américa terminó abriendo un sitio de rosquillas Un sitio de rosquillas de donuts bueno simplemente pues ya podéis imaginar aquí la que clase de cosas estaba vendiendo y su propio hijo terminó poniendo un mensaje en la red social de twitter de mi padre está muy triste acabamos de abrir este local pero no está teniendo mucho éxito y simplemente gracias a esa publicación y que la gente lo empezó a compartir a las pocas horas tenía no sé cuántos miles de de likes de retweets pero no no se queda en las cifras de la propia red social sino que a las pocas horas como digo terminaron terminaron enseñando muchísimas fotos como el local estaba rebosar no podían atender a más gente se terminaron quedando incluso sin género en la tienda y bueno pues chavales que esto ya la teamfight ha sido ha sido puro posicionamiento siempre y cuando se esté forzando un varón porque tenéis superioridad lo que tiene que hacer popis quedarse fuera como nos hemos quedado seguir buscando e intercediendo en las acciones de sus personajes más importantes no aquellos que hacen de línea frontal que son pura vida y poquito más si no hailing neko neko es muy importante porque ya sabéis que tiene la r en área y si pilla todo el equipo que está metido en el pit de varón pues es una ruina entonces lo que recomiendo es empujarla a ella utilizar también la r en caso de que se os vaya por alguno de los laterales y ya está mismamente si conseguís forzar el varón no lo podéis hacer porque alguien se muere no queráis luego hacerlo con prisas tomar el objetivo que en este caso hemos tomado inhibidor volvete a comprar y luego volver a intentar a volver a forzarlo si lo veis vale el varón gana y pierde muchas partidas muchas 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 más si alguien me lo pone en los comentarios no os pido que le deis a ir a la ex ni mierdas si alguien me pide en los comentarios que sobre la partida de cómo terminamos ganando perdiendo no voy a decir el resultado ganando perdiendo una partida por un simple varón lo subiré será quizás será el siguiente vídeo o uno de los siguientes vídeos qué bueno al final de todo se aprende de lo bueno que hacemos nosotros de lo malo de lo que termina haciendo el enemigo ultra mal teniendo en cuenta de lo que esto de verdad pasan todos los dedos no importa donde estéis aquí ya terminó viendo cómo pueden alcanzar a la que el impero para intentar evitar que venga alguien más ya digo mira la mierda vamos tiramos que hemos conseguido el varón que esa es otra el equipo que se dio mucha presa en conseguir el varón teníamos muy buen daño y no me necesitaron ni para tanquearlo y esto pues ya haya partida chavales esto ya es partida en el momento que ganamos la anterior sinfa en mi equipo fue fue antes al varón lo guardeo y puso toda esa visión ya no no terminó ganando así que nuevamente gracias por estar aquí gracias por verme gracias por apoyarme gracias por tenerme en cuenta en todo lo que decimos en las redes sociales y nos vemos en la siguiente chao